Que lo escuche el mundo entero Quiero hablar de un carpintero Que a la rústica madera le da vida Con sus manos lastimadas Ha tomado su herramienta Para darle al hombre vida eterna Le llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller Porque quieren darle otra forma a sus vidas Han oído que él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller Y han llevado sus corazones para que él los repare Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar No busca salario solo quiere al hombre poder restaurar Ya no sigas perdiendo tiempo date hoy la oportunidad Dale valor a tu vida que el carpintero esperándote está Porque no traes tus pedazos a tallerte el mejor carpintero Carpintero Te tomará entre sus brazos para darle valor a tu vida Carpintero 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 El anda por las calles buscando dónde poder trabajar Carpintero No busca salario solo quiere al hombre poder restaurar Ya no sigas perdiendo tiempo date hoy la oportunidad Dale valor a tu vida que el carpintero esperándote está Porque no traes tus pedazos a tallerte el mejor carpintero 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 Me lo quiero Me tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida Carpintero 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 Tú que cambias el llanto en sonrisas Depósito en tus manos mi vida Que sea tu voluntad Carpintero Carpintero Pintero ¡Suscríbete al canal!